Yo quiero destacar que he ido a la reunión con el presidente de la Generalitat con ánimo constructivo. Creo que quienes tenemos responsabilidades institucionales, de gobierno, tenemos que ser constructivos y más allá de nuestras diferencias políticas, que evidentemente existen, tenemos que centrarnos en resolver problemas y en hacer que las instituciones funcionen. Por eso le he planteado hablar, por ejemplo, de presupuestos, de que hace demasiado tiempo que estamos con presupuestos prorrogados y por lo tanto creo que tenemos que trabajar para aprobar presupuestos en todos los niveles institucionales. Y también hemos hablado de seguridad, por supuesto, que es un tema que nos preocupa, que es la principal preocupación ciudadana. Yo le he transmitido al presidente de la Generalitat que el último año nos hemos sentido muy solos en la ciudad de Barcelona, que nosotros queremos colaborar, que creemos que el tema de la seguridad es un tema muy sensible con el que no hay que hacer batalla política, pero que hasta ahora nos hemos sentido efectivamente muy solos y que hasta que no han pasado las elecciones municipales, pues no ha sido posible que el Conseller de Interior acudiera a la Junta Local de Seguridad. Que yo igualmente insisto, quiero ser constructiva y por lo tanto celebro que finalmente se haya producido esa Junta Local de Seguridad. Hace un año el Conseller de Interior me decía que no hacía falta más policía en Barcelona, hoy reconoce que sí, que era necesaria más policía en Barcelona. Celebro que habló de aumentar unos 300 Mossos de Escuadra después del verano, pero yo le he transmitido al presidente que eso no va a ser suficiente, que a nivel municipal, que hemos ido aumentando la plantilla de Guardia Urbana, a diferencia de Mossos de Escuadra, que no aumenta desde el 2011, pues que estamos planteando en crecer unos mil agentes en los próximos cuatro años. Por lo tanto, 300 Mossos de Escuadra no es suficiente. Necesitamos, ante un aumento de los delitos que se producen en la calle, sobre todo de hurtos y de robo con violencia, necesitamos un aumento de presencia policial, que tiene esa función preventiva, disuasoria del delito, y por lo tanto habría que hablar de aumentar más efectivos más allá de esos 300 Mossos de Escuadra.